da respuesta a una demanda ampliamente sentida en Zamora como es la necesidad de contar con un conservatorio que esté a la altura de la ciudad, de las necesidades de la ciudad y del tiempo incluso histórico. Quiero agradecer en este momento a la Diputación Provincial de Zamora que es la titular de las instalaciones actuales del conservatorio en ese sentido me parece muy oportuno que nos acompañe también la Presidenta de la Diputación. Por eso es nuestra casera, muy paciente además, pero era hora de que Zamora contara con un conservatorio renovado. Estuvimos viendo distintas posibilidades y la que toda la sociedad zamorana a la que consultamos y especialmente al propio equipo directivo del centro conservatorio nos indicó que la mejor solución era estar en este espacio en el que va a ir el conservatorio junto con el centro cívico que estaba diseñado. La verdad es que en Zamora hay una gran tradición además de estudios musicales y una gran tradición de gusto por la música y también hay una gran altura, no sé si esto se sabe o lo saben la gente que no es de Zamora, hay una gran altura en el nivel, en la calidad y en la equidad de los estudios. Zamora suele sacar de los mejores resultados dentro de la comunidad autónoma en casi cualquier evaluación que hagamos de todo tipo. Soria y Zamora suelen estar en la cabeza de los mejores resultados. Así que estamos también especialmente satisfechos. La obra va a costar, calculamos inicialmente, el edificio en lo que se refiere solo al conservatorio unos 6 millones de euros que comprendería también la rehabilitación y además una rehabilitación con cuidado, con especial cuidado del auditorio que ahora mismo está allí sin uso, con escasio uso. Como sabéis, los conservatorios necesitan un auditorio especialmente en condiciones óptimas para poder utilizarlo como recurso didáctico. Pero evidentemente ese auditorio no solo lo va a utilizar el conservatorio, sino preferentemente, creo que todos creemos que la zona, los usos educativos, culturales, sociales, cívicos van a poder interactuar entre ellos de una manera fructífera. Lo ideal es que sea una zona donde resplandezca la educación, la cultura, la convivencia. Desde ese punto de vista también estamos especialmente contentos. Además de los 6 millones de euros para la infraestructura, para el edificio, siempre aprovechamos, estamos diciendo, cada vez que renovamos un continente, renovamos los contenidos, procederemos a una renovación del equipamiento en condiciones porque con un poco de suerte también vamos a poder matricular a más alumnos y vamos a ponernos al día en cuanto también a la situación del profesorado, etc. Esto, por supuesto. Gracias.